Y alguien hablaba del Tren Maya, es decir, ya que lo tocan el tema, pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. No, son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones se sitúen por encima del interés general. Eso correspondía a la época del neoliberalismo o neoporfirismo. Ahora es el interés del pueblo lo más importante de todo, el interés general. Entonces, vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren Maya en diciembre del año próximo. Sí, pero se optó también por otro procedimiento. ¿Ya se llevó a tribunales este argumento de seguridad nacional? Ya no a tribunales, ya se estableció el mecanismo legal, porque queríamos esperar a que el juez resolviera, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la justicia rápida y expedita? Una cantidad considerable, todavía no hemos hecho bien las cuentas, pero ya no podíamos. ¿Cuánto se llevó al Consejo de Seguridad? Hace como una semana, ya les informan, sobre todo y no puedo hablar más porque no lo vayan a utilizar. Los Claudios González, ¿cómo se llama este abogado, hombre? Además, mucha filtración de información, sabían de que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes, presentan los recursos de amparo. O sea, estamos trabajando en cuatro tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo, interpusieron. O sea, es una conspiración. ¿Entonces se hicieron informaciones en su gobierno, presidente? Sí, claro. ¿Por qué no den cura a esa gente? Ah, lo estamos haciendo, nada más que lleva tiempo, pues eran todos, son muchos. O sea, claro, y en los tres poderes. Yo siempre hablo, y no es minimizar, al contrario, siempre hablo de que son como 20, 25 millones de personas, que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero es muchísima gente. Entonces, imagínense cuántos leen a Lore de Mola o a todos los opinadores, cuántos seguían por lo que dice el Reforma, ahora el Universal, siempre el Universal, pero antes el Universal era más gobiernista, pero ahora se volvió opositor por otras razones, pero en general todos los los medios y de todas formas se va avanzando, porque es más la gente, mucho más la gente que apoya. Esta conferencia nos ayuda mucho porque la ven muchísimos. Nuestros adversarios, ayer hablé de Calderón y creo que a la hora ya estaba respondiendo, o sea, están pendientes todos. Es muy interesante lo que pasa sobre esta situación. ¿No hay riesgo de que los jueces los puedan acusar de desacato por reiniciar las obras del tramo 5? No, no, porque hay un procedimiento legal establecido. Sí, pero se decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento, el que la obra se considera de seguridad nacional. ¿Se estableció no, ante los jueces no, ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño. Bueno, eso se continúa, pero además por ser un asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. ¿No habría riesgo de que los jueces los acusaran de desacato para continuar con las obras a pesar de una distinción? No, porque tenemos facultad para hacerlo. ¿Cuándo se hicieron las obras? Desde hace una semana aproximadamente y se va avanzando. Presidente, muchas gracias. Iván Saldaña, del Heraldo de México. El día de mañana se cumplen 90 días de que se publicó la reforma a la ley minera. Entonces, lo que dice la ley, el artículo transitorio, es que ustedes deben de establecer, emitir las bases para la reforma, perdón, para la empresa que va a manejar el tema del litio. ¿Qué tienen, si van a presentar esta semana, van a emitir algo al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar? Gracias. Ya se tiene ya una propuesta. Va a pertenecer esta empresa a la Secretaría de Energía. ya está por enviarse el proyecto, en esta semana, como tú lo planteas. ¿Y cómo se va a llamar la empresa? Están en eso, porque ya había nombres que estaban registrados. Tiene que ser con México, porque fue un acto de nacionalización de este mineral que es estratégico y está por presentarse ya. ¿Y entonces cuándo podríamos decir que ya tenemos empresa del Estado para manejar el litio? ¿A partir de cuándo, podría ser? Pues cuando se cumpla con lo que se estableció en la ley, de que debe de haber un organismo encargado de administrar esta empresa de la nación, a partir de ahí. Pero ya hasta lo expuse en mi intervención en Washington, de que vamos a poder disponer de este mineral, de este insumo estratégico para sustituir combustibles fósiles, porque este mineral, el litio, permite hacer baterías para recarga de vehículos eléctricos. Es importantísimo para la industria automotriz, y ya se habló de esto y ya va a funcionar, en la Secretaría de Energía, porque corresponde a Energía. Y además, esta secretaría tiene personal especializado y había quedado ya esta secretaría sólo con carácter normativo. La verdad que esta secretaría la usaron para vender bienes. era una secretaría para rematar y vender el petróleo, la electricidad. Acuérdense que era la que convocaba a las rondas famosas para privatizar la industria petrolera, la industria eléctrica. Entonces, quedó un personal especializado o hay una estructura que vamos a utilizar con este propósito. ¿Se tiene previsto ganancias? Bueno, si ya estimaron las ganancias para el Estado con esta empresa de litio. No, todavía están los análisis. Se tiene que definir qué se va a hacer con empresas que ya están trabajando en exploración de litio. Son pocas, afortunadamente, empresas particulares. Digo afortunadamente porque si hubiesen entregado más concesiones para litio, pues seguramente hubiesen entregado todo Sonora, como lo hicieron con las concesiones mineras en general, que entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60 por ciento del territorio de México lo concesionaron. Entonces, en el caso del litio específico son como cuatro o seis empresas y además se va a revisar si las concesiones hablan de litio, porque si no son concesiones otorgadas para la explotación del litio, no se pueden reconocer. Las que sí fueron otorgadas con ese propósito, se reconocen.